Y en tu conexión matinal a través de las pantallas de televisión regional de Chile, Yanke, para nosotros es muy importante conectar con diferentes puntos de nuestro país. Claro que sí, porque tu conexión matinal es como un aeropuerto, ¿ah? Conecta por todos los puntos. Muy bien, ahorita también. Bueno, ya me voy, no es cierto lo único que voy a decir. No, no te vayas, Yanke, síguenos acompañando, evidentemente, porque te quiero presentar a una gran amiga, una gran comunicadora de la cuarta región, a nuestra corresponsal estrella. Alejandra Corbalán presente aquí en el matinal de las regiones. Ale, ¿cómo estás? Quiero presentarte, por favor, a nuestro querido Giancarlo Sant'Angelo, un tremendo comunicador muy querido por todo Chile, que el día de hoy nos está acompañando y esperemos que se siga repitiendo su visita. Así que, Yanke, te presenta a Alejandra Corbalán. Los dejo conectados y bienvenida también, Reina. Ahí te vayas, sí. Lo dejo que tengo que me voy. ¡Au! ¡Ay, se va la casa! ¡No, no! Es una presentación íntima, prácticamente. Oye, Giancarlo, quiero darte la bienvenida a tu conexión matinal. Qué maldita, yo llevo poco, pero igual te doy la bienvenida. Muchas gracias. Que me sigas visitando. Y claramente a la Catita, saludar a la Catita. ¿Cómo estás, Catita? Buenos días. Bien, Reina, aquí estamos desde tempranito con Yanke, entregando toda la buena energía y sabrosura a través de tu conexión matinal. ¿Y tú dónde estás? Cuéntanos. Hoy me encuentro en una localidad mágica, hermosa. Me imagino que tú ya la conoces, Reina. Estoy en la comuna de Paiwano, donde sucede toda la magia. Yo diría que es el punto turístico de nuestra región de Coquimbo. Ojo, Paiwano, Piscoel, que lugares tan hermosos. La ruta de las estrellas. Yo le decía al Yanke que tenemos que llevarlo para allá, Alejandra. Así es. No, invitadísimo. A todo el equipo tienen que venir a conocer, a venir, a sobre todo a cultivarse con esta energía mística. Estaba recién, bueno, estoy en el frontis de la Municipalidad de Paiwano. Y vamos a ir caminando un poquito para que vean la plaza, lo hermoso que es. Y contarles también los panoramas que tenemos. Ahí está un amigo. ¿Cómo estás, Edricuñense? Bien, gracias. Contarle un poquito los panoramas que tenemos, porque se viene fin de semana largo, ¿verdad? También se vienen próximamente las vacaciones, las ansiadas vacaciones de invierno. Oye, permíteme preguntarte, Alejandra, ¿qué pasa para los fines de semana largos? Ahí, bueno, ¿empieza a llegar turistas o no? O esperan, digamos, unas vacaciones, las vacaciones de invierno para llegar. O sea, este próximo viernes, viernes, sábado, domingo y lunes, ¿ya se espera harta gente por allá? Así es. Los turistas, por lo general, prefieren bastante esta localidad, no solamente cuando ocurren vacaciones de invierno, sino que también los fines de semana un poquito más extensos, los fines de semana de QL. Y fines de semana en particular es muy turístico. De hecho, ese es el valor también que tiene esta localidad, esta comuna. Y sí, claramente esperan ansioso las vacaciones de invierno porque acá se ve un lleno total. De hecho, ya me estaban contando por interno que hay varias reservas para personas que vienen desde lejos, asegurarse desde ya sus vacaciones de invierno. Y sí, la verdad que hay mucho panorama. A mí me ha tocado ver esta hermosa comuna con nieve cuando llueve. Entonces, es muy privilegiado este sector. De todas maneras, Alex. Muy bonito, invitadísimo. Todo que mañana comienza oficialmente el invierno. Así que a prepararse porque las temperaturas ya evidentemente ya han cambiado, pero ahora se van a poner un poco más crueles. Cuéntanos entonces los panoramas. Probablemente este fin de semana, Yanka, va a estar repleto el Valle del Elqui. Va a ser una congestión vehicular importante para poder llegar a la altura de Paiguano, Monte Grande, Pisco Elqui. O sea, hay un montón de panoramas, pero efectivamente en Paiguano, Ale, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? Mira, para este Día del Padre en especial, se vienen panoramas bien bonitos. Yo me contaba que están incursionando en crear eventos para que la ciudadanía se entretenga, la pase bien. Obviamente, siempre apoyando al artista regional y local, pero vienen varias cositas buenas, como por ejemplo, estoy con la Dani. ¿Cómo estás, Daniela? Se las voy a presentar. Nuestra querida, cuéntanos, perdóname, recién meto los papeles. Usted trabaja en la municipalidad de Paiguano, ¿cierto? Cuéntanos un poquito del panorama de lo que se viene para el Día del Padre, pues. Bueno, para el Día del Padre, hola. Buen día. Para el Día del Padre tenemos preparado un evento que va a estar la participación. Pero esto es el Día del Papá, fue este domingo. ¿Van a extender las... Las estadías, ya. La participación se extiende. Para este fin de semana, ¿no? Sí, así es. Ah, perfecto. Ya, ya, ya. Ok. Nos mirábamos aquí con Giancarlo. ¿Qué hacemos? Claro, evidentemente para nosotros era el domingo y el lunes, pero qué bueno saber que por allá se extienden las actividades. Ahora sí, cuéntenos, Dani, discúlpenos. Ahora sí, eso. Sí, bueno, acá, claro, se celebran siempre después de la fecha que se celebra para toda la gente. Entonces se hace, esta vez se hace un evento donde nos van a acompañar a atletas de la Risa, un grupo local en crisis técnicos y la animación de nuestra querida Alejandra Corbaler. ¡Eso! ¡Ay, maravilloso! Entonces, y las entradas, ¿esto es gratuito? Cuéntanos un poquito con respecto a la accesibilidad. Sí, no, bueno, estas son actividades que organiza la municipalidad y son totalmente gratuitas para toda la comunidad. ¿Y en qué lugar, digamos, de Paiwano va a estar este show? Esto es en Paiwano, en la localidad de Paiwano. Sí, pero ¿en qué lugar? En el gimnasio municipal. En el gimnasio municipal, perfecto. Entonces la gente, los turistas y todo, como es gratuito, podría acercarse sin problemas, ¿verdad? Exacto. Y también tenemos diferentes panoramas, tanto gastronómicos, de desfilerías. Tour gastronómico ahora está complicado porque supuestamente va a llover, pero también están las agencias de turismo, montañismo, tenemos bastante oferta acá en la comunidad. Varias opciones para estas vacaciones de invierno. Cuéntenos con respecto a las posibilidades gastronómicas también, porque mucha gente que nos puede estar viendo quizás nunca antes ha pisado el Valle del Elqui, menos, digamos, la localidad específicamente de Paiwano. Así que sería hermoso poder transparentar un poquito la variabilidad de posibilidades que tenemos en cuanto a comida y gastronomía. Bueno, acá en todos los pueblos, iniciando desde Paiwano, Monte Grande, Pizco Elqui, Orcona, El Poguás, todos tienen restaurante, gastronomía disponible y son platos de la zona típicos, cordero, el cabrito, la cazuela. Pero acá el turismo, la comunidad vive del turismo, entonces en estas fechas, los fines de semana largo, vacaciones de invierno, se preparan para poder recibir a los turistas. Lo mismo que la agencia de turismo, las cabañas, los hoteles. Tenemos en todas las localidades ofertas para el turista. No, me imagino que ya las reservas, digamos, deben estar completamente agotadas para este fin de semana, que precisamente es largo, y también me imagino que ya deben estar avanzadas para las vacaciones de invierno. Sí, hay ya bastantes que están ya acopadas, y lo otro que el turista piensa que si llueve, lo más probable es que nieve, entonces también aprovechan de venir a la nieve a disfrutar acá en el valle, que es muy hermosa. Es muy bonita postal, la verdad. La recomendación para los turistas que a lo mejor no han ido nunca, ¿podría ser ir en vehículo pero quedarse en Coquimbo y luego ir para allá? O si se llega todos en auto podrían atochar, digamos, no lo sé. No sé si eso sucede, digamos. O que se quede en directo ahí. Bueno, se recomienda que lleguen y puedan tener un hospedaje ya reservado antes, pero si no también hay ofertas y lugares, y si no también está la comuna vecina, Vicuña, que también puede tener ofertas para el turismo. Hay que buscar ahí la opción viable para toda la familia, evidentemente siempre si uno puede o logra ahorrarse un par de pesitos, bienvenido sea. Claro, lo que yo intentaba, digamos, a lo mejor preguntar era, más bien ir, si vas en vehículo, a lo mejor quedarte en una ciudad cercana e ir a pie o en movilización pública ahí, no sé, digamos, no sé si es grande, chico. Si se tiene la posibilidad, Yanka, al menos yo recomiendo de forma personal, si andas en vehículo particular, que puedas ir a recorrer, porque así también tienes la posibilidad de seguir conociendo otros pueblos y otras localidades, que siempre hay actividades entretenidas, las plazas también en este tipo de lugares se habitan muchísimo, entonces siempre uno se encuentra con artesanías, con ferias, con lugares donde probar las famosas churrascas, que al menos para mí son una debilidad, tengo que decirlo, las churrascas con melmerado, con paltita, o sea, verdaderamente... ¿Qué es lo que es una churrasca? Yanka, la churrasca, por favor. Por favor, allá de allá mismo. ¿Qué es lo que es una churrasca? La churrasca es una masa, se hace harina, bueno, cada persona local aquí tiene su... Su estilo. Su estilo. Yo la hago con harina, aceite de oliva, sal, agua tibia. ¡Qué rico! ¿Es como una tortillita? Exacto, es como una tortillita. Y siempre con a fuego. Sí, ideal que sea a las brasas. Pero yo, por ejemplo, igual en mi casa hago al tostador. ¡Ah, mira! Como sea, queda muy rica. Y bueno, aprovechando que usted también trabaja en la municipalidad, entiendo que acaban de finalizar una hermosa ceremonia de instalación de la primera piedra de lo que será el nuevo puente de la Rinconada en Empayguano. Cuéntenos también cómo se vivió esa situación. Bueno, pues ayer resultó muy bonita la ceremonia pequeña, pero un mito muy importante porque ese es un puente que llevaba muchos años deteriorado, que no se había mejorado. Así que el alcalde está haciendo varios proyectos importantes para la gente local. Por ejemplo, también, que podemos contar más adelante, tenemos un proyecto muy lindo que se viene, que es el Paseo Histórico Balmaceda. Que son esculturas de personajes típicos de la zona, del valle, esculturas a tamaño real. Entonces, que van a estar ubicadas, que tienen con una historia detrás. Bueno, y así tenemos varios proyectos que el alcalde está empezando a inaugurar, hartas obras y todo acá de la comunidad. Súper, ¿ah? Oye, ¿y cómo anda la seguridad ahí en Empayguano para los turistas? Fíjate que es un punto super importante que el turista evalúa, ¿cierto? Cuando va a algún lugar y dice, a ver, ya, vamos a ver. Quizás me gustaría ir para allá. Veamos cómo anda el tema de la seguridad, cómo se comporta la gente ahí. ¿Cómo nos podías contar ustedes desde allá? Bueno, acá, de verdad que es tranquilo. Sí, han sentido situaciones, pero en realidad es gente que no está acá local. Pero acá es una comuna muy tranquila, que aquí la gente sale en la noche, tranquilo, no pasa nada. Toda la gente se conoce. Entonces, real que es una comuna ideal para poder venir a vivir. De hecho, tenemos mucha gente que no es desde afuera, que se ha enamorado de este valle. Y estamos llenos de gente también de afuera. Totalmente recomendada. Oye, podemos mostrar también, para que conozca un poquito de Yanka también. Mira, está en la plaza, ¿cierto? Ya. Está en la plaza, pero muy cerquita, si se puede ver ahí al fondo, está en la municipalidad. Voy a mejor mostrársela yo misma, porque muy cerquita está la comisaría. Mira, ellos acaban de, bueno, todavía no está inaugurada, de hecho. No está inaugurada la nueva tenencia de Paiwana. O sea, está todo cerquita, muy seguro. Pero ustedes pueden ver, es muy tranquilo. Súper. Totalmente recomendado. Súper tranquilo, efectivamente. Para venir en familia, sobre todo. Un día de semana a esta hora, tú no te encuentras ni un alma en esas calles, Yanka, verdaderamente. Pero tú vas el fin de semana y, por Dios, se llena. On fire. Es como si despertara, efectivamente, el valle de Lelke en general. Qué bonito. Sí, valle de Lelke, la verdad es que es mágico, es mágico, es lindo. Y como nos contaba Daniela, también es un lugar súper seguro, que muchas personas se enamoran y terminan viniéndose a vivir aquí. O sea, de verdad que es muy bonito, totalmente recomendado para estas vacaciones. Y que vengan al evento, pues, todo invitadísimos. El evento es lo principal también para este fin de semana largo, celebrando el Día del Padre. Vayan a recorrer. Atrasado, pero cebrándolo. Atrasado, pero extendido mejor. Entonces, repasemos, Ale, quienes estarán acompañándote arriba del escenario, entonces, en Paiwano, en el gimnasio municipal. Recordemos y hagamos la invitación nuevamente a las personas que puedan estar en sintonía de tu conexión matinal. Así es, entonces, vamos a estar con los atletas de la risa, para pasar un momento agradable, entretenido, con un grupo local también de acá de Paiwano, los esquizofrénicos. Así que están todos invitados a venir y a pasarla increíble este próximo fin de semana. Además, que estén atentos a las redes oficiales de la Municipalidad de Paiwano, porque se vienen muchas más actividades, ya sea culturales, gastronómicas y eventos en general. Maravilloso. Entonces, ahí está. Completamente recomendado para que se vayan a Paiwano. Bueno, ¿cuánto es de aquí a Serena en tiempo en vehículos? ¿Cinco o seis horas? Claro, son como cinco horas aproximadamente. Y de ahí a Paiwano nos pueden corroborar con esa actitud. Las chicas. Así es. La verdad que igual es cerquita, la carretera está bien, en buenas condiciones para que ustedes vengan a disfrutar y a pasarla increíble. Porque tenemos que salir un poquito más adentro de nuestro querido Valle del Quipisco, el Quihuahua. Es hermoso, increíble. Así que están todos invitadísimos. Y atención de todo lo que se viene prontamente a esta hermosa comuna de Paiwano. Muy bien. Maravilloso. Vamos, chiqui. Te voy a responder la pregunta porque necesito responderla. Desde la Serena. Desde la Serena a Paiwano. Respóndala como se debe, mi querida Catita. O sea, si tú puedes darme los datos, mejor aún, queridísima Ale, porque bueno, tú eres de allá, digamos, de allá criada, nacida, etc. ¿Cuánto me demoro de la Serena a Paiwano? Una hora y media aproximadamente. Ya, perfecto. En vehículos. Aparte que hay varias locomociones, porque recién comentaba Yanka que si venían en su auto particular, pero si no vienen en su auto particular, hay buses de acceso, hay colectivos también que se toman en el pleno centro de la Serena, en la Recoba, y varios lugares donde tú puedes venir a pie, incluso si no tienes vehículos. Así es. Hay alternativas, Yanka, si uno quiere llegar, puede llegar evidentemente a vivir esta experiencia, porque los cielos más hermosos uno los puede encontrar ahí en nuestro Valle del El, que es la ruta de las estrellas. Así que Ale, nuevamente. Además se viene la lluvia, y quizás la nieve. Qué lindo, Ale. Hacer angelitos ahí. Oye, Ale, sácame una duda, porque por ahí la chica de la municipalidad dijo que había mucha gente que se había ido a vivir ahí. Claro. ¿Cuál es la actividad económica principal en Paiwano? La actividad económica principal es el turismo. Ah, ya, ok. Es la actividad principal también, bueno, la agricultura. Ajá. Pero la gente que se va a estacionar la agricultura. Quizás puede ser turismo, unas cabañas, una cosa así, ¿no? Puede ser. Sí, cabañas, puntos también recreativos. O sea, el turismo en realidad, la gastronomía. Perfecto. Muchas personas venden mucho queso de cabra, crianceros también. Tenemos varios crianceros en las zonas más rurales de Paiwano. Está quebrada de Paiwano, hay localidades un poquito más lejanas que viven de... Maravilloso. Maravilloso. Ya fue el recomendado, lo voy a dejar en mi agenda yo porque yo tengo que ir a conocer también. Yo lo conozco, qué lamentable. Y cualquier dato, Alejandra Corbalán, ella va a saber la respuesta. Ahí llegó ya. Así que Ale. Gracias. Sí. Muchas gracias, cuídense mucho. Nos vemos pronto, nos vemos este jueves. Les tenemos alguna sorpresa porque vamos a estar recorriendo otra localidad, pero en esta sección vamos a hablar un poquito más internamente porque es una localidad que exige que la escuchen. Están un poquito en situación de abandono, así que ahí nosotros estamos porque somos la voz de las regiones aquí en Canal TBR, tu conexión matinal. Muchas gracias, Ale. Te mandamos un abrazo grande. Entonces, hasta la próxima y quedamos pendientes de ese desarrollo de información. Un abrazo, hasta la cuarta región. Chao, Ale. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Yanke. Chao, gatito. Chao, equipo. Chao, hermosa. Y continuamos aquí acompañándoles en tu conexión matinal. Y es que verdaderamente tengo, digamos, parte de mi familia. Son vicuñenses. ¿Ah, sí? Vicuñenses. Así que, bueno, de hecho, los primeros festivales a los que participé fue justamente ahí, Carnavales, El Quino. Hace muchos, muchos años atrás, comprenderás. Pero evidentemente tengo un cariño muy especial por el Valle del Ero. Claro que sí. Bueno, ahí está la invitación para que se vaya para allá también al Valle, a recorrer, a conocer, a comer, a bailar, a reír con el evento que tiene este fin de semana largo. Oye, antes de que hay una pausa, quería contarte, se me fue, ¿ah? Hoy día también se celebra el día más feliz del año. ¡Ay, qué tenuro! Los invito a conocer eso también. El Yellow Day. Mira. Día más feliz del año. Este Yellow Day viene, digamos, a celebrar, ¿cierto? Este día más feliz del año en contraposición, perdón, del Blue Monday, que vendría a ser el día más triste del año. Pero no todo puede ser tristeza. No, 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 no. Así que, nada, para vivir este día con alegría es lo ideal, el día más feliz del año 20 de junio. ¡Ay, qué lindo! Ahora sí nos va a la pausa, ¿no? Ahora sí nos vamos a una pausa, Yanka, y ya estamos de vuelta aquí en Tu Conexión Matinal.